Hola, bienvenidos a Leyendo a Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a ver qué pasa cuando Haruki Murakami nos quiere hablar sobre el lesbianismo, la friendzone y el racismo contra los coreanos. Sputnik mi amor es una novela publicada originalmente en 1999, convirtiéndola en el último trabajo del siglo XX del afamado autor. En esta historia vamos a conocer a Kang, un profesor de primaria que está perdidamente enamorado en secreto de su amiga Sumire, ella es una mujer de su misma edad que se considera asexual, ya que nunca se ha sentido atraída por nadie. Kang se encuentra atrapado en tener solamente una amistad con Sumire, y se consuela a sí mismo teniendo una relación con la mamá de uno de sus alumnos, pero todo esto cambia cuando conocen a Mew, una mujer de 16 años mayor que ellos de origen coreano. Mew es una mujer profesional que se dedica a realizar negocios por todo el mundo, y va a contratar a Sumire como su nueva asistente, ya que esta sabe hablar el idioma español. Con el pasar de los días Sumire se va a dar cuenta que siente algo muy especial por su nueva jefa, y va a determinar que entonces ella es lesbiana y por fin encontró quien la trae sexualmente. Esto entristece enormemente a nuestro protagonista, ya que K se va a sentir desplazado por la nueva relación entre Sumire y Mew. Un día sin previo aviso, K recibe una llamada desde Grecia de Mew, contándole que Sumire ha desaparecido de su habitación y tiene días sin saber de ella, por lo que K no lo va a pensar dos veces y va a abandonar todo para viajar hasta allá a buscarla. Debo que admitir que la primera vez que leí esta novela no me gustó, ya que es bastante corta, comparado con otros trabajos, Murakami ya me tenía muy acostumbrado a que sus novelas fueran más desarrolladas. La novela va a tener todos los tropos acostumbrados de Murakami, dualidad, mundos paralelos, relaciones complicadas, todo esto enfocado en el deseo sexual frustrado y la liberación del Eros. Mi personaje favorito de la historia es Mew, ya que como se va desarrollando la historia, ella nos abre su corazón y nos muestra lo difícil que es ser una extranjera en Japón. Cómo ser discriminada por tu origen étnico, además de que muestra gran frustración por ser una mujer empoderada en un mundo donde los hombres solo buscan mujeres sumisas. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tuskues, y si vives en la Ciudad de México lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, si te gustó el libro, si no te gustó, ya lo leíste, lo quieres leer, regálanos una manita arriba, suscríbete y no olvides darle click a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido en Asia Stage. Nos vemos en el siguiente Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane.